Hola, hola amigos de mi canal Morita Álvarez Fernández una noche más y un recorrido un recorrido nocturno por calle y barrio de Caibarín en la provincia de Villa Clara, en la costa centro-norte de Cuba, así que como siempre digo al comienzo de todo mi video, acompáñenme y vamos para allá Bueno, por acá por el muro del malecón, amigos, acá pescando de acá de Lídice esquina con falero Ya por lo menos ahí tienes algo para la minuta Ya tenemos 3 minutos Calandracas, ¿no? Ya hay 3 minutos Ya cogí de 3 minutos Ya, ya Ahora pues cuando te picaron Y ahora Están buenos Vendrán, vendrán Todos pescadores acá, Caibarín, Araque Manuel Manuel, por acá Mándale eso a la hija mía Mándale eso a la hija mía Pescando en el mismo barrio Pescadores de barrio ¿Qué quieres refrescar al canario? ¿Qué quieres refrescar al canario? ¿Qué puedes hacer? Gracias ¡Los man接 a buscarle o no, de verlo! ¡Jajaja! ¡Ey tú te estás filmando para allá! ¡Tira para allá! ¡Ahí está! Ahí está. Que se pegue algo más, eh. ¿Tiene otro? ¿Tiene otro? Sí. Pero no puede ver porque... Ahí yo voy a hablar con ellos. Ahí hay que estar con los referencia, te explico mi compañía. Ahí me dicen que sí, pero ya sé que. Ya me dice un pulse, cargamos la batería. Y yo estoy haciendo... La mujer más que lo pasen a la dígota aquí, yo no era en América. Y aquí en Maniclananda, yo no tenía quita aquí. ¿Otro ronco? Si A ver si no Minuta, minuta A 6 minutos Mañana ya han cambiado de hora Ronco amarillo Ya no coges uno mas Ronquito amarillo Es buena minuta Si mismo es Para resolver la fibra mañana Ya me entendiste ¿Ves? El camante El camante Hoy me levanté a las 4 Voy a hacerla con Si después sacó Y abrujiste ya del periódico Vamos a ver si viene otro entonces Aja Vamos a ver Si 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 Falto correcto Si Si Falto correcto Descarado Descarado Si Si Continúas Si 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 Se Gracias por ver el video. 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 Gracias. Estoy esperando que den like, que compartan, que comenten y que se suscriban al canal. Y como les digo al final de todos mis videos, ya ustedes lo saben, nos vemos pronto, prontísimo.